aquí nos encontramos en la calle salvador que es lo que la caña del autoritario mire mire cómo está aquí el agua mire mire señores mire 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 cómo está esto eso es ahora mismo mire así mismo estamos nosotros acá y estamos en emergencia mire 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 lamentablemente es la realidad es nuestra realidad